Factor 14 para información Adelante, estaba con su reporte de hiria y bombes Con la lámpara, volvemos, seguro Y adelante, adelante, estaba con la adelante A partir de las 19.45 tenemos dos metros Digo, perdón, cuatro metros y ya terminó la lluvia Enterado, tornada, perdón, te voy a decir, enterada información Ahí en tornada finaliza su lluvia Enterado Información Planta, municipio libre, acento de información Adelante Ha dejado de llover por el momento en la zona, ves, enterado Sí, entrado Planta, municipio libre, a bombero sur Planta, municipio libre Continuamos con nivel bajo, entero, bombeo, ves, enterado Claro, pide No, 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 mi amor Peor Termín Tenden Moot Tenden Gracias.